I'm gonna love you A veces no bajan de 70 Suben a 100 Bajan, suben Porque es un texture pack Super, 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 super Sofisticado Para que te suban los FPS Para esas PCs Que son bien maloskis Nos venimos aquí Hacemos así Yo pensé que estaba vacío todo ahí Amigo, pesas, eh Vamos por ti Saludos Adiós Y así se gana la primera partida Ok Y otra de Team Skywars Mira, me gustan mucho las Team Skywars Amigo, hay refill Pero quiero ir por ti ¿Por qué? Porque te noto un poquito raro Así que vamos a darte lo que te mereces Creo que está asustado Está peleando como la 1.11 ¿Por qué? No sé por qué Aquí aquí soy de gris Abajo 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 Se me descontroló el teclado Amigos Se me descontroló el teclado Estoy peleando sin poder moverme Porque el teclado está peleando solo Veo otro acá Vamos a darle lo suyo Saludos Ese fuego no sirve La lluvia de TNT ha comenzado Y solamente quedan dos Y creo que aquí hay uno Si hay uno aquí Eso es Vamos a darle lo que se merece Saludos, amigos Bueno Me está dejando construir Eso es algo bueno Saludos Vamos a darte flechazos Ya que eres hacker No quiero perder mi tiempo Cuídate mucho Te quiero Te quiero Ajá 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 Y ajá Bye Por fin una partida en solo Porque ya era necesario Yo entiendo que ¡Aaah! ¡Oh, P! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Coño! Amigo Se buggeó Se buggeó Para colmo No logró matarme Porque se quedó buggeado Gracias por venir Y gracias por participar ¡Woo! ¡Saludos! ¿Peleas con bolitas? ¡Qué interesante! Esto es más interesante Qué situación Déjalo ver si puedo Hacerte un espancito GG ¡Woo! ¡No te vi! ¿Qué tal? ¡Saludos! ¡Me dejó a medio! Ahora un azul ¡Woo-hoo! Para atrás Para adelante Un rojo ¡Ay! ¡Cuántos son! ¡Dios mío! ¡Es una guerra! Este fue uno ¡Ok! ¡Ok! Wow ¡No me tumbes! ¡No! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ah! GG Lo veo muy tranquilo Hola ¡Oh! Me dio bacano ahí Casi me mata Sabe que soy youtuber Tengo un poquito De público acá ¡No! ¡Es una trampa! Adiós Hola Con esa armadura No vas a llegar No vas a llegar a ningún lado Es gracioso el sonido Fue el refilo Hombre Está bien Pero tú no sabes Que tengo que Te doy filo 2 Y eso es un problema No voy a caer En ese truco tuyo Papá Tú tenías que terminar De llegar Deja tus hipocresías No voy a pelear No voy a pelear en el puente No voy a pelear en el puente No voy a pelear ¡Ven! Él me quiere quemar Ok Aquí vamos Ahí va Que me de Que soy bueno Soy tu amigo Tú y yo somos amigos Ahora mismo Ok Tú y yo ahora mismo Somos hermanos De familia Compañía Tú y yo Nos llevamos súper bien ¿Sí o qué? Voy por ti Sea lo que me cueste Felipe Qué perro Se está muriendo Por lo del dragón O sea que ya está partida Es Mío papá Adiós Saludos Puedes venir acá Para que peleemos Gracias Tengo Muy poca armadurita 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 Para pelear Gracias Hola ¿Qué tal Miguel? Saludos 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 Es que no tienes espada amigo Qué situación la tuya Ahí sí es duro Cuando tú andas Bien de armadura Pero sin espada Saludos 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 Esto es mina de morite No Estos estamos bien Afinados Bien Buenas Michael Uy ¿Cómo estás Michael? ¿Cómo te sientes? ¿Tú ping ¿Dónde lo dejaste? ¿En tu casa? Espero que les haya gustado muchísimo Estas partidas Espero que la hayan disfrutado Espero que la hayan pasado bien Espero que les haya gustado Denle like Compartan Sigan compartiendo Por favor Sigan compartiendo Necesitamos apoyo Amigos Necesitamos apoyo Sigan compartiendo Los quiero mucho Y nos vemos En el siguiente Keyplay Chau 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 chau